¿A quién quiero engañar? Si van dos años ya y no pude olvidarte ¿A quién voy a mentir? Si fue tan especial tu forma de mirarme Lo he intentado pero ya no puedo Vivir por fuera si por dentro muero Si quieres la verdad no supe confesar Y preferí callarme Si cada día te echo más de menos Te quiero cerca pero estás tan lejos Me duele pero si te soy sincero Creo que olvide olvidarte Para encontrarte yo siempre me pierdo Cuando te busco entre nuestros recuerdos Me duele pero si te soy sincero Creo que olvide olvidarte Sonó más fuerte que un silencio a gritos Que te quiero morir y que te necesito Y juro que podría darte Todo lo prometido Quiero decirte que fue de verdad Fue como un cuento pero en realidad Quisimos ir tan lejos Viviendo sin frenos Sobró velocidad Si cada día te echo más de menos Te quiero cerca pero estás tan lejos Te quiero cerca pero estás tan lejos Me duele pero si te soy sincero Creo que olvide olvidarte Para encontrarte yo siempre me pierdo Cuando te busco entre nuestros recuerdos Me duele pero si te soy sincero Creo que olvide olvidarte Me olvidé Olvide olvidarte Me olvidé Olvide olvidarte ¿A quién quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? Si van dos años ya y no puedo olvidarte ¿A quién voy a mentir? Si fue tan especial tu forma de mirarme Si cada día te echo más de menos Te quiero cerca pero estás tan lejos Me duele pero si te soy sincero Creo que olvide olvidarte Para encontrarte yo siempre me pierdo Cuando te busco entre nuestros recuerdos Me duele pero si te soy sincero Creo que olvide olvidarte Sonó más fuerte que un silencio a gritos